bueno amigos este que bueno que siguen con el programa acá entramos y ahora me encuentro por acá en este parquecito de la colonia con nuestro amigo nuestro amigo juan miguel molina molina vázquez así es que bueno que bueno muchas gracias por eso que nos vas a conceder se entrevisten o sea vas a hablar de proyectos juan miguel en molina cantante este no eres compositor con si compongo también pero no no o sea tengo rato ya que no que no lo hago así pero si también se me da ahorita lo que es la cantada lo que la cantada y traes tu grupo tu proyecto de de juan miguel es estilo campirano se llama el grupo que traigo de este saludo para los muchachos ahí que lo integran si para el josé adán el de la tuba y para mi compa la banda de la guitarra también mi segunda voz muy buena canción ahorita le vamos a presentar más a ratito el vídeo oficial que está hecho por allá en este en san pedro en el cuadra santa marta no este bueno y platícame con él cuando fue cuando iniciaste tú dentro de la música como porque se te dio pues yo inicié a los 10 que de los 17 años ok ya ya tengo algunos años que me gustó la guitarra y pues la verdad siempre así que sólo aprendí no no me agarre el instrumento y ahí empecé empecé con con algunos algunos agrupaciones o sea que de fanático empecé así para que estaba siempre la música así es y me gustaba mucho cuates de sinaloa y duré un año un año para fijarse para ingresar a la agrupación yo de fans a ser a ser integrante a ser integrante de cuates de sinaloa así gracias a dios me concedió eso y aquí seguimos que andamos en hermosillo ahora siempre te ha gustado siempre me ha gustado la música la música campirana siempre me ha gustado donde naciste nací acá en hermosillo sonora nacido en hermosillo sonora este pero me registraron mi papá pues de chico me llevaron a un pueblito que se llama tepó calle corazonora de pueblito salud para toda la gente por allá saluditos este y pues podría decir porque aquí ya tenemos ya como 10 años viviendo acá en hermosillo así es y cómo fue que este que tus papás te dejaron dentro de la música porque regularmente dicen hay niña y andas con eso y todo eso que te dijeron vas a vivir de la música pues en ellos no querían al principio no mi papá no quería quería que siguiera estudiando y de este por la escuela es muy 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 importante en eso también de la música se tiene mucho que ver pero en realidad a mí no 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 a mí me gustó más la música pues de chico si mi tata que en paz de cáncer mi tata tocaba la guitarra tocaba el tololoche acordeón mi papá toca la tuba también ahí tengo familiares en en algunas bandas de acá hermosillo sí 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 de este órale pues muy bien pues este vamos a platicar también y ahora nos vamos a entrar lo que es el vídeo este que hemos grabado por allá este presentamos presenta tú la canción del vídeo oficial claro que sí este esta composición de mi compadre hugo césar quijada valenzuela ya por nombre la mejor manera ahí se lo encargamos para que lo pidan todas las noches está en mi sueño todo el tiempo solo pienso en ti la vida se me escapa paso lento todo desde el día en que te perdí quisiera otra vez tener tus besos y ojalá te pueda convencer revivamos los tiempos más bellos revivamos juntitos el ayer la mejor manera de olvidarte seríamos buscándome otro querer pero no logro de mi arrancarte porque vuelves a mi mente otra vez la mejor manera de olvidarte seríamos buscándome otro querer seríamos buscándome otro querer pero no logro de mi arrancarte porque vuelves a mi mente otra vez pero no logro de mi arrancarte porque vuelves a mi mente otra vez muy bien oye pues qué suave está suave la canción además está pegajosita a la mejor manera ya mira ya se me la pegué mucho aquí en qué se inspiraría hubo cesar pues la vez pues sabe la verdad no sé que pues me imagino en algún bonito recuerdo claro exactamente así es y esa canción este ya 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 la vamos a empezar a escuchar también en la radio en la televisión en la radio sí claro que sí vamos a empezar tenemos un corte en la radio cuáles se llama todito mis sueños se llama de este baila y la pueden escuchar en la radio de carmosillo cual en cual radio en la radio de la noventa y siete punto uno ándele muy bien para que la soliciten y por favor le voy a pedir a toda la gente de sonora toda la gente que vea este programa que apoyen a los talentos a la gente que escribe que canta música aquí de sonora apóyen por favor escuchen este hay muy buenas propuestas como juan miguel molina un vázquez que ahora este pues anda con este proyecto y este y vamos a mandar un saludo para allá a la hacienda donde fue grabado este vídeo claro que sí para todos los amigos de ahí de la cuadra de la santa marta le mando un saludo gracias por la cooperación ahí a los dos o tres camaradas que también hicieron posible esto el apoyo el apoyo brindado pues muy agradecido la verdad con ellos y este le mando un saludo un saludo a todos así es muy bien bueno pues ahora ya que estamos aquí con la guitarra una cancioncita que tú creas si quieres interpretar la que tú quieras ok vamos a empezar requinteado cantar la que se quiera porque se repone para el manicero yo creo que es el mejor requintista a ver la que se quiera allá en el rancho que feliz viví en esa casita donde crecí yo un café caliente al lado de una hornella con queso y frijoles así crecí yo soy la historia de un ranchero quien busca de dinero se fue a la ciudad como extraño yo a mi gente andar por el monte y oír la albahaca del gramado y un pedacito no más para que esa canción es de miguel y miguel me gusta mucho miguel y miguel a mí desde como tocas desde un principio me ha gustado a mí mucho un saludo para ellos por allá miguel y miguel que también podemos guamuchil sinaloa guamuchil exactamente juan miguel la gente te puede contactar los teléfonos que hemos estado viendo repítalos claro que si este me pueden contactar ahí en el 66 22 25 26 7 8 facilito paquita fácil en que tipo de evento lo podemos ver bodas que hicieron pues en todo ahorita gracias a dios nos ha tocado pues boda hemos tocado muchos bautizos cumpleaños es más usual así pisteada divorcios no todavía si de todo un poquito la verdad si traemos buen repertorio este y traemos con tuba pues no con tuba ya sabe el estilo que es también le metemos bajo este pues ahí traemos un poquito de todo paquito eso muy dios lo adoraba todos los días muy temprano lo bañaba y lo encillaba y el baño de puro gusto se paraba y relinchaba de la arena santeral jamás perdió una carrera hay que rechulo animal ya como una fiera del porvenir a san juan de coquete en la miseria pero el destino es mi cruel no hay quien se le resista no hay quien se le resista y quiso que aquel corcel no hay quien se le resiste un día perdiera la vista ya nunca volvió a perder ni en el diario ni en la pista paquitarlo de sufrir no se le dio tres embarazos así le tocó morir aquel que en vida era un rayo de la historia este es el fin de pepito y su caballo en la pista la la pues algo que desea comunicarle a la gente a todas las gente que nos está viendo acá entre nos Pues yo les digo que nos apoyen Que nos crean aquí en Sonora Hay mucho talento en Sonora Pues ya ver Paquito nos descubrió aquí Nos dio el apoyo gracias a Dios Y tenemos poco en este proyecto Tenemos dos meses apenas Y pues ahí les encargamos la canción De la mejor manera Y se las encargamos del video también Hay que escucharlo y hay que apoyar todo el talento Que ustedes vean Y que lo hagan muy bien Pues muy bien yo te agradezco mucho Y pues adelante con la música Y ahora vamos a continuar Acá entre nos con Lupe Borbón